Mi padre, que había sido militar y siendo teniente coronel se hizo notario, pretendía que todos sus hijos estudiasen derecho para ser notarios. Pero conmigo existía un problema, que era mujer, por lo que empecé el bachiller de ciencias para ser farmacéutica. La fortuna de que la República permitiese la entrada de la mujer en el cuerpo el mismo año, 1931, en que se encontró mi bachiller. María Telo, jurista y feminista, se adentró sin temor en un mundo de hombres. Se enfrentó a ellos sin amilanarse, sin contemplación. A los 16 años comenzó a estudiar Derecho, algo que no era muy corriente entre las mujeres de la época. En aquella época éramos muy pocas las que estudiábamos Derecho. Yo fui a la universidad, pero por libre, pero sí sé decir que éramos poquísimas. Nos examinábamos unas seis en aquella época, que a lo mejor eran muchas, porque después fueron menos, con un franco Derecho fueron menos. Los estudios de Derecho supusieron para ella una revolución. Se dio cuenta, como bien relata en su libro Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer, que la mujer estaba totalmente humillada en la sociedad, que carecía de derecho propio y que no había explicación que lo justificase. Una situación que empeoró con la llegada del franquismo, que le llevó a interrumpir sus estudios. Pasar de la república a la dictadura fue un golpe muy fuerte, muy fuerte. Era como si hubiese caído un telón, pero un telón que dicen de acero, pues no, negro, de hierro, negro. No se veía salida por ningún sitio. Y al final, pues tuve que ingresar en la administración, que no era mi idea. Una vez en la administración, vivió en su propia piel la discriminación directa, algo a lo que no dudó en enfrentarse. Y me pusieron en una oficina que era de expedientes. Y entonces cuando vino el jefe, dijo, ¿y qué hace esta señorita aquí? Pero ¿cómo es posible? Dije, ¿y cómo lleva un expediente? Dije, ¿cómo puede usted pensar que una mujer puede llevar este trabajo? Si las mujeres no saben guardar un secreto. Esto no puede ser. Me quitó y no me daba trabajo. Dije, usted, lo que hace falta es que escriba a máquina. Digo, yo no sé escribir a máquina. Dije, bueno, poquito a poquito usted aprende. Digo, oiga, ¿no crea usted que yo he hecho una carrera para que después me pongan a escribir a máquina? Pues no, señor, no pienso aprender. Bueno, pues entonces no me daban nada, ni una cosa ni otra. Se negó a las imposiciones, sin temor a que su negativa pudiese acarrearle problemas. En 1940 consigue finalmente terminar sus estudios de derecho. Sin embargo, las reformas legislativas del franquismo le impidieron acceder al cuerpo de notarios. Razón por la cual, en 1944, decide opositar al cuerpo técnico de administración civil del Ministerio de Agricultura, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a este espacio. Esta posición supuso para ella la libertad por la que había luchado durante años. El ingreso en la profesión, para mí, fue la liberación. Era totalmente libre. Me han preguntado muchas veces que si confiaban en mí los clientes. Digo, bueno, un cliente cuando va a un abogado es porque confía en él. Si no, no va. Bueno, en total, estuve ejerciendo la profesión 40 años. Su acceso a la profesión le hizo estar en contacto con otras organizaciones a nivel internacional que luchaban por los derechos de la mujer, como la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Total, que allí tú podías hablar lo que quisieras, porque nadie te controlaba. Y allí era un respiro para mí. Seguidamente, y dado el éxito, se encargó de organizar el Consejo Anual de la Federación en Madrid, algo que ocultó a la sección femenina para evitar su injerencia. Yo lo llevaba muy en secreto, para que la sección femenina no se enterase. Y tan no se enteraron, y me dijo, ¿qué vas a llevar? Digo, pues yo todo. Todo el problema de la mujer. La licencia marital, la obediencia al marido. Pero María, pero ¿tú crees que la mujer está hoy preparada para poder llevar eso? Digo, y claro, pues ¿cómo no va a estar? Digo, ¿cuántos años llevamos sin poder levantar cabeza? Está preparadísima. Dice, yo creo que debías de desistir en esa cuestión. Le pusieron trabas, sobre todo para evitar la llegada de mujeres de países del este, algo que no frenó a Telo. Claro, pero ¿cómo vas a hacer eso en España? Eso no puede ser. Escribe a esas señoras diciendo que aquí en España, eso no se puede celebrar. Digo, pues mira, si me dan la autorización para que vengan las delegaciones del este, el Consejo se celebra en España. Si no me ayuda a nadie, pues lo celebro en mi casa, con las extranjeras solo y se acabó. Aprovechando el éxito de las reuniones de los congresos, se buscó la reforma del Código Civil para dotar de derechos a las mujeres, cambio por el que se llegó a entrevistar con Franco. Fuimos todos con la tonga y el birrete. Y le dijimos a Franco, yo leí la papelita aquella, que se reformase el Código Civil. Me dijo, ¿cuántas sois? Y yo, que soy muy sincera, iba a decir, pues once. Y salió el ministro de Justicia, dio un paso y dijo, son muchas. Hay notarias, no había... Qué bueno que empezó la reforma del Código Civil. Logró acceder a la Comisión General de Codificación, que analizaba la evolución social, con el objetivo de modificar los derechos, adaptándolos a los cambios. Pero al fin entramos cuatro mujeres en la Comisión de Codificación. No con las ideas que yo quería, ¿eh? Porque iban dos de la sección femenina que estaban dispuestas a que allí no entraban. No se reformaba y no se quitaba la licencia marital ni la obediencia al marido, que era atrás de lo que iba yo. Porque si le quitas la licencia y la obediencia, te quedas libre. María Telo fue la impulsora de la llamada Ley 2 de Mayo, que dotó de ciertos derechos a la mujer, que previamente venía controlando el hombre. Que para mí fue la más importante. Porque esa quitó esa obediencia al marido, que costó muchísimo quitarla. Que consiguió, conseguimos por la ley esa, quitar eso y todas las discriminaciones que había, menos dos gordas, la patria potestad y la administración de los gananciales. También participó en la creación de las bases para que la mujer pudiese divorciarse. Después de todo lo recorrido, Telo seguía pensando que el hombre consideraba a la mujer como algo de su propiedad. Consideraba que para la total libertad de la mujer era necesario el cambio de la mentalidad del hombre. La mentalidad de la mujer ha cambiado verdaderamente, pero la mentalidad del hombre todavía no ha cambiado mucho. Y eso es lo que hay que conseguir. María Telo trabajó desde su juventud por dotar de derechos a la mujer. No llegaba a comprender que la capacidad de decisión perteneciese al hombre. Luchó por despertar conciencias, por abrir los ojos a las mujeres. Se enfrentó a los hombres que quisieron aplacar su perseverancia. No le tembló jamás la voz. Y sin embargo, pese a que parte de los derechos de las mujeres se deben a su trabajo, jamás se sintió más que nadie. Ví una puerta abierta y entré. Digo, esto no se puede perder. Y así fui desarrollando, desarrollando, desarrollando. Y nunca me consideré importante, sino que trabajaba. Muy trabajadora sí he sido. Eso es verdad. He trabajado muchísimo, muchísimo. Pero con mucho gusto. Porque me parece que el trabajo libera. Y nunca me parece que el trabajo libera.